Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando después de muchísimo tiempo un gameplay que dejé acá trazado en mi canal que es Urban Rain que es de Playstation 2 y esta es la parte número 8 que después de muchísimo tiempo lo estoy trayendo y quise traerlo primeramente porque es uno de mis juegos favoritos de Playstation 2 y realmente quiero terminar este gameplay de aquí yo subía 7 partes si es que no las han visto ustedes pueden buscar las partes igualmente está la lista de reproducción también en mi canal pero bueno continuamos con esto yo ni me acordaba en qué me quedé pero parece que estoy en la misión 58 que se llama Objeto de Ira o algo así así que vamos a ver ok tengo que ir a... dice que el Patak se llama Parks Parks o sea así se llama Parks y tengo que vencerlo así que vamos a ver cómo nos va no tengo compañero en esta así que vamos a ver qué tal me va pues no no me acuerdo no me acuerdo un poco el movimiento pero vamos a ver si me sale no vamos, mírtelo sen bien empezamos, i came empezamos oh host eso es oh oh ah no, 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 no a boletra chill no, no, la madre qué desgraciado ígol miércoles toma el suplex nada, caos ya jaja oh shit, nike no, toma los huevos no, no, no ah, su madre quito un montón, quito un montón y no puedo avanzar hasta que le venza no me acuerdo si estuve peleando ya desde el anterior video, así que no he revisado así que, si es que me he quedado en esa parte, seguro es porque bueno, ahí quedé, no no he perdido mucho, que me acuerde yo pero vamos a ver oh miércoles toma oh vaya sepa chotera chotera, chotera si me acordé, si me acordé porque me pude ganar, tranquilamente y estoy empezando bien así que, vamos a ver que le puedo agarrar especial de ataque está al máximo el token también está al máximo podría ponerle endurecimiento en piernas y cuerpo ya que en la cabeza en realidad casi no pasa nada así que, si vamos a ponerle eso y continuemos con esto siempre lo voy a ir guardando lo bueno que tiene su auto guardado bien rápido y en misión 59 ustedes capaz lo están viendo así medio que sube y baja la pantalla parece que es el emulador tengo que vencer a un tal Miguel ahora take Miguel down ah puedo elegir compañero ahora vamos a elegir a Chris a mi me gusta elegir a Chris porque bueno es capoeira aparte de él ya ni me acuerdo un poco puede ser Jake que es el wrestling o sea o sea lucha lucha libre ok bueno vamos a ir con capoeira con Chris que vamos a ver que tal nos va rat misión 59 vencamos al pinche Miguel que está medio drogadicto no no me pateo me pateo ayuda la madre me pateo ¿me vas a ayudar o como es? toma 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 mierda gole oh ah ese oh no se defiende quiero oh 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 se murió jajaja también dos contra uno que abusivos no a ver gané un puntito ese puntito vamos a ponerlo en ataque regional o sea no regional o sea eh o sea ustedes me entienden no regional ataque truce a ver misión 60 vaya que estamos cerca son 100 misiones que se va a ayudar que se va a ayudar eh chínatelos a todos los enemigos protege a park ¿hay que protegerlo ahora? ahora es mi compañero no mames como que hace un rato acabo de vencerlo y ahora es mi amigo jajaja que rápido ¿no? esa es la amistad a la virga ¿y este de donde sacó un palo? oh shit toma no no suelta suelta no 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 suelta suelta ah me hizo me hizo cuando te lo golpe ya reacciona aguanta compadre aguanta que te voy a ayudar ¿quién le golpeas? vaya no 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 au au no ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí donde estás? jajaja 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 ¿cuma? au 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 ahi se ve no 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 ahí se ve no 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 mentira mentira no 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 ahí ay ahi te voy amiguito Oh, chingada, gracias Bien, se murió uno, no sé cómo Me murió dos Agarro a los pecados Bien, eso, en equipo, carajo Sí me acuerdo, lo bueno es que sí me acuerdo Cómo se jugaba Oh, what, ahí está, me salvó Oh, Kaioken, se saque el Kaioken, qué hermoso el Kaioken Ok, tengo dos puntos más ahora para aumentar Vamos a ponerle en la cabeza a uno por si acaso Y en las armas Ya que seguramente va a haber mis cienes donde voy a usar Muy bien, tenemos un nuevo peleador que he desbloqueado, ¿no? En el multiplayer, también me va a ayudar ahí en modo historia, parece Se está guardando Ahí está, ajá, está quedando rapidísimo, ¿cómo guarda, no? Oh, shit, mira 61, hasta la 66, parece que tenemos Vamos en orden, ¿no? Punishment, vamos a la 61 Chingátalos a todos Take everyone down Park, join us, your partner Ok, pero solo podemos usar ahora a Grimm Que usa boxeo Vamos entonces a jugar con él Misión 61, Punishment Y vamos a ver ¿En cuántos capítulos más me lo terminaré? No sé, pero el juego es corto No es tan largo Y vamos a ver cómo nos va Se le están volando ahí a mi compañero ¿Qué es eso? No, no No, no, no Abusido, abusido Eh, caza En serio, en serio Ay, 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 no me caza ha muerto pero que duro, se han vuelto eso es toma compadre ayúdame este cable y le sigue pegando bueno vamos a agarrar un engrapple para agarrarlo y hacerle más daño y sigamos poniéndole en el cuerpo porque en el cuerpo es necesario para que sea más resistente el personaje normalmente los golpes caen más en cuerpo que en otras partes muy bien vamos entonces a la 62 acá está The End of the Outsiders el final de los Outsiders chingatelos a todos para traducirlo más fácil puede ser con Park pero Park es medio débil o sea en golpe dice que tiene mucha potencia pero medio de lucha es creo que me voy no sé bueno a ver vamos vamos con Park ya que él está ahí ya que es nuevo el fin de los Outsiders no sé que se refería a los Outsiders a ver 1, 2, 3 contra 3 tiene un palo eso qué chistoso que tiene un palo 1, 3 1, 2, 3 ¿en serio? 2, 3 2, 4 1, 2, 3 1 2, 3 2, 4 2, 2, 3 ¿Cómo se dice? Si no, si no me olvidé, ¿cómo se dice? Curtido, ¿no? Curtido. Ah, madre. Maldita sea, picho y gordo, desgracia. ¡Au! No golpes a mi, amiguito. ¡Ah, ja, ja! ¡Dios! ¿Me vas a ayudar o cómo es? ¿Cómo me golpeó el lobo? ¡Au, mi arco de mi! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma, mi arco del puto! ¡Au! ¡Espérate, cabrón! ¡Espérate que me lo chingo! ¡Ah, ja, ja, ja! Todavía le iba a pegar con el palo a él, pobrecito. Bueno, no la vio venir, ¿no? Bueno, vamos a ponernos en piernas. En piernas. Y sigamos con esto. Vaya que se lo estoy haciendo bien rápido, ¿eh? Bien rápido, a pesar de, mira, el tanto tiempo que ha pasado del juego. Lo estoy haciendo bien. Vamos al 63. Mr. Popularidad. ¡Ah, mira! Tengo que volarme a Alex. No tengo compañero, así que debe ser pelea uno contra uno. Mr. Popularidad. ¿Es el nuevo, no? Alex. Un tal Alex. Vamos a ver, no me acuerdo ya. ¿Este qué tipo de pelea hace? ¡Ahí, api! Ya voy, espérate. Mucho fuma, estábate. ¡Oh! ¡No! ¡Espérate, pi! ¡Oy! ¡What! ¡Oy! ¡Qué teo! ¡No! ¡Toma, mierdoles! Ahora me toca a mí. ¡Toma, tacha! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Casi! ¡Ah, me duele! ¡Ay, rea! No, 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 soy... ¡Aaah! ¡Mi rodillito! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh, shit, Nicky! ¡Oh, ya he picado ya! ¡Chacu, güey! ¡En el aire! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Chacu! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Aaah, shit, Nicky! ¡Ay, va pa' allá! ¡Oye, me está quitando muchísimo! ¡Pero sí puedo ganar! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Vierde! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me rompió la coluna! ¡Aaah! ¡Ay, me manda una patata! ¡No, otra vez! Ahora sí estoy llegando. ¿Qué pasa, calcha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te doy el bailecito. ¿No la vas a ver, Benny? ¡No la vas a ver, Benny! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Miércoles hizo un buen ramé! ¡Aaah! ¡No! ¡Mames! ¿Cómo quita este, güey? ¡Au! 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 ¡Ya me mató! ¡Puta madre! ¡Me hizo miedo, Rockardes, en esta! ¡Ota! Que está bien difícil. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Más un plebes! ¡Oh! ¡Ese empezó con mal! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Ah! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Ay, yo me he venado! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No! ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Ya no me aguanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Au! ¡Está hecho tiras, güey! ¡Me está haciendo! ¡Ok! En esta vamos a demorarnos un poco, ¿eh? ¡Ja ja! ¡No pensé! ¡Iba a ser tan duro este güey! ¡No, no! ¡Au! ¡Suéltate, caguita, espérate! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te echas nada! ¡Shinga! ¡Ni siquiera te conozco! ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Mandos! ¡Aaah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡Diag! ¡Aaah! ¡Kaioken! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Aaah! Y a pesar de tener... A pesar de tener el Kaioken ahí puesto hasta que me saca la miercoles. En la primera nomás hasta que le he dado buena pelea, pero ahora... ¡Suéltame! ¡Primonio! ¡No le puedo... No le puedo contrarrestar ahí los ataques que son de agarre. ¡Demonio! ¡Mira cómo me... ¡Ah! ¡Su madre! ¡Y la ratita! ¡La ratita que está ahí avanzando por el suelo! ¡No le voy a pelear! ¡No mames! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡En serio! ¿Cómo me agarras? ¡Está tan lejos! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Toma al supleosa! ¡Aaah! ¡En serio! ¡¿Cómo me dio?! ¡Bombazo Batista! ¡Bombazo! ¡Toma! 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 ¡Unava! ¡Cuenta! ¡Your eso es vaya, ay enserio enserio no, no le doy no, 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 no aguanta, 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 aguanta no que duro es este pata Dios mío a ver eso es los golpes ¡Eso! 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡No! ¡Suelta! ¡Malditas! ¡Eso me pasa por quedarme quieto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero si estoy cubriendo! ¡Todavía me llamas, ¿no? ¡Todavía me llamas! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Mira como cuánto me quita! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Cuándo es que me mata? Ah, su madre, mira que estuve cerca Uy, esa patada Esa la esquive Me dice es muerte, la esquive Ah, esto no Vamos, que sí le puedo ganar, ¿eh? Yo sé que le puedo ganar, pero para esquivarle Sobre todo en lo que me agarra, ¿eh? Eso es lo difícil No, o sea Mira cómo No puedo esquivarle a esa que me agarre Para darme en la rodilla Me saca la mierda de Dios Ah, su madre Me está sacando la shit, hijo Madre mía, Willy Empezamos mal, ¿eh? Siempre empezamos mal Vamos, que he tenido oportunidad ya dos veces En la primera y en la penúltima, por así decirlo Las de penúltima Pero esquiva, maldita sea Eso Umba, bombazo Maldita sea No, 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 no No, no, no En serio Me empuja y me noquea Y me fui directo a Zupacá En serio, eso ya O sea, que Ni siquiera en el Street Fighter fue a hacer eso Ahí sí Bien, niñor Ganarazo ahí Le sigo pegando, desgraciado Dos puntitos Todavía me dieron Nada más A ver Ah, regional attack Nomás será A ver Y que se guarde Listo Muy bien Así que, bueno Yo voy a dejar hasta aquí Hemos llegado Miriam Hemos avanzado Una gran cantidad de misiones Pero Ya saben que siempre yo subo videos así De 20 minutos normalmente Así que Nada Espero que les haya gustado Esta parte de Urban Rain Que sí o sí Voy a terminar este juego Y Ya saben Si desean más de Urban Rain Dengan like Comenten Suscríbanse Compartan el video Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Cuando nos falta 64, 65 y 66 Muy bien Nos vemos Chao